El problema de desabasto de huevo y el alza indiscriminada del producto ya es atendido por autoridades federales y del gobierno del estado. De entrada, dice el gobernador Osuna Millán, que se están analizando algunas estrategias como abrir las fronteras para la importación de huevo, si es que se da un problema de desabasto del producto. Es que va a abrir la importación de huevo para que exista una oferta suficiente y el precio tienda a bajar. Y yo estoy seguro que así va a suceder en lo que se repone el lato que se perdió en Jalisco. También asegura que de presentarse casos de incremento de precios injustificado, se señalará a los que calificó como hambreadores. Bueno, pero aquí tenemos un mercado que nos puede suministrar, ¿cierto?, sin entrar a invertir recursos públicos. Simplemente con la apertura de la garita, sin gravamen, como dijo Bruno Ferrari, que es el que da los permisos, pues con esa simple medida podemos derrotar a los especuladores, a los hambreadores, diríamos, ¿no?, que quieren subir el huevo sin ningún pretexto. A nivel nacional ya se han tomado medidas para importar el producto en estados del interior del país, donde la situación es más grave. Lo han vendido más caro aprovechando el dicho que a río revuelto ganancia de pescadores. Se han girado oficios e instrucciones de la Secretaría de Economía a las delegaciones de la Profeco para que esté, que es la entidad verificadora del control, que no haya especulación, que no se aproveche de una situación de esa naturaleza para incurrir en aumentos. Mientras tanto, representantes de la iniciativa privada se muestran preocupados, ya que con el incremento del producto es posible que se registre fuga de consumidores, quienes aprovecharán para comprar otros productos, no solo huevo. Porque corremos el peligro del contrabando y en el tema del contrabando, bueno, pues los productos que entran no cumplen con normas oficiales mexicanas, ¿no? Entonces, bueno, imagínate tú el riesgo de que hay un problema de salud con fiebre aviar y que no podamos determinar o saber exactamente de dónde y en qué condiciones está llegando el pollo, pues es algo que nos preocupa de sobremanera. Mientras tanto, los precios se siguen incrementando, a pesar de que en Baja Calipón el producto que se consume es local y del estado de Sonora. En Tijuana, con imágenes de Manuel Veitia, Jorge Fregoso, en síntesis. Gracias.